Hola a todos, bienvenidos al canal Dani, en esta ocasión te traigo este video tutorial de cómo cambiar el color de las notas rápidas en Windows 11 Si nosotros queremos cambiar el color de las notas, nada más nos vamos a los tres puntitos Y aquí nos muestra los colores, si nosotros queremos cambiarlo a este, como vemos ya no lo cambia el color También si queremos entrar desde lista de notas y luego a la parte de configuración También aquí podemos poner el color claro o el color oscuro Para que nos muestre el color oscuro y en la parte de arriba el color que nosotros pusimos Por ejemplo si rosa, entonces ya nada más les va a mostrar en rosa Si quieren que les vuelva a aparecer como estaba antes, ya nada más seleccionan y los van a dejar en tono claro Pero la etiqueta de arriba se las va a dejar rosa Entonces si quieren usar todo rosa, nada más lo dejan así, usar mi modo de Windows Y entonces ya les va a mostrar el color rosa y a ustedes dependiendo del color que quieran que se les muestre en las notas Y pues bueno con esto termino este video, espero te haya gustado No olvides suscribirte, darle like, comentar, darle clic en la campanita para que recibas notificaciones Nos vemos hasta la próxima, bye